hola bienvenidos y bienvenidas a un vídeo más soy andrés mora barista en casa lojana y hoy les tengo una técnica súper chévere y fácil de arte late para que sorprendan en sus casas a sus amigos y seres queridos síganos en nuestras redes sociales suscríbanse a nuestro canal para que no se pierdan el contenido que subimos semanalmente bueno los ingredientes que vamos a utilizar para hacer esta técnica son principalmente un buen café que tenga un excelente aroma y que nos genera un buen contraste al momento de trabajar nuestra técnica un sirope de chocolate el que más les guste esto nos va a permitir poder dibujar encima de la espuma una leche que tenga buena crema puede ser una leche entera o puede ser una leche deslactosada la taza con la que ustedes quieran trabajar un limpión una cuchara mediana una cuchara pequeña y esta herramienta que es imprescindible para la técnica de arte late que se llama etching con esto nosotros vamos a dibujar en la espuma como dato interesante en el caso que ustedes no tengan una máquina de expreso donde puedan texturizar la leche esta herramienta les va a permitir generar esa espuma que tanto quieren para el arte late en vídeos anteriores hemos trabajado ya la técnica de texturización de leche en la prensa francesa en el caso que no tengan ustedes la máquina de expreso para extraer esa bebida pueden utilizar una moca igual en vídeos anteriores tenemos en la técnica para extraer un expreso en la cafetera moca así que ahora sí acompáñenme a elaborar esta técnica empezaremos con la extracción de nuestro expreso y y Y ya está. Bueno, voy a texturizar en este momento la leche. Vamos a empezar a trabajar ya la técnica de arte late. Sencilla. Con la ayuda de una cuchara, lo que vamos a hacer es a colocar la leche texturizada en los filos de nuestra taza. Y con la ayuda de este dispensador, vamos a colocar en los filos. Vamos a utilizar ahora sí nuestro limpión y nuestro etching para dibujar ya en la espuma. Partimos del centro hacia afuera. Vamos a empezar. 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 Esto todo. Espero que disfruten tanto como nosotros de elaborar esta fácil receta. Una técnica de etching bastante rápida y para sorprender a sus familiares. No se olviden de activar la campanita de notificaciones. Suscríbanse en nuestra página y síganos en nuestras redes sociales para más videos. Muchas gracias y hasta la próxima. Chau. 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 Chau.